¿Por qué tengo un cuerpo si me han matado? No me jodas, hombre, eres una pesada, ¿sabes? No me jodas, no me jodas, no me jodas, ni a la niña, ni a la niña. Ahora tengo que matar a un monstruo. Osea, este es el jefe final. ¡Oh, que nervios! Estoy sudando, la verdad. La ventana se ha cerrado, venga. Esa torre me recuerda mucho A lo del infierno de Dante Es clavadísima además Wow Se mueve ahí algo Si esa es la bestia No sé si podré Cariño mío Estoy viendo las alas desde aquí Bueno Vamos con fuego Coges por favor, gracias Vale Hostia que susto me ha pegado el El pájaro que ha pasado por delante de casa De la ventana ¿Qué pasa? ¿Ahora no saltas o qué? Ah que bien Ah que bien Que tienes De verdad chico Eres Eres la hostia Vale 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 Ah Es tu novio Perfecto Perfecto No Corre Es un normal Joder Que susto me ha pegado Lo bestia Yo solo busco a ese bicho Los demás me dan igual Ah Por aquí no Ah vale Que es por ahí Vale Este es el grande ¿No? Que me intentó Creo que sí Este es el grande Que me intentó Matar Bueno me mató Vamos ¿Qué pasa? Por fin soy fuerte Por fin soy grande Pero no más grande que él Soy o soy más grande que él Ven aquí cabrón Que me matará Es que No te digo yo Pregunto yo ¿De qué ha servido? ¿De qué sirve Controlar a los grandes Si muere? No No tiene sentido No sé por dónde es La verdad Será por ahí Supongo Ah vale Si es por aquí Se veía venir Es verdad Se veía Despertaste Ahora sí ¿No? No sé ¿Dónde pongo encima? Ahí Vale No 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 Vale Ahora Si no me mato Si no me mato Tonto Como para Como para No poder ir Por aquí No me lo creo Es por la zona No me lo creo No me Vale Vale A ver Vale Por aquí Hay otro ahí Venga Si lo terminamos ya una vez Vamos Vamos Pues nada hijo Si no quieres ir a por él Ah que bien Ah que bien Y que se supone que voy a hacer ahora Ah estoy prosiguiendo al grande Ah genial No Si Ven aquí Zorra Cabrona Asquerosa Te voy a matar Te voy a matar En cuanto te coja Hija Madre mía Nada Sucubo Pégale una hostia Esto me recuerda un poco a A la pelea de Gandalf Contra el Barro En la cima Vamos Que coño es eso Que coño es esto Ahí ahí Si Te voy a matar ¿Mi Te voy a matar ¿Se Te voy a matar? ¿Y Se Ahora le matas, ¿verdad? Venga He muerto, he fallado Eso no era lo que había que hacer Tampoco es que lo estaba manejando yo, ¿sabes? Lo estaba manejando el juego No me jodas que todavía no hemos terminado el juego Espera, que hemos resucitado Que hemos salido del infierno Por fin ¿No? Eso me ha dado a entender Bueno, no lo sé, ¿eh? Estoy en duda Genial Adiós El apocalipsis El apocalipsis Según, sin duda El apocalipsis Vuelta al infierno Venga Ah, vale Ya hemos terminado Vale Ese era el final, ¿eh? Ese era el final Perfecto Genial Apocalipsis 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 ¿Habrá algo detrás Después de los créditos? No lo sé Madre mía Madre mía Vuelvo a repetirlo No estaba mal el juego Al principio estaba bien A la mitad se vuelve una mierda Literal De perderse Y asqueroso Y el final Estaba mucho mejor Lo demás ya Esto no ha acabado No me jodas, hombre Experimenta la piel de un sucubo Me cago en todo ¿De acuerdo? Claro, ahora para que el juego no se te haga tan pesado Si lo quieres volver a jugar No, claro Para que no se te haga tan pesado Pues ahora te ponemos el modo No puedes morir ¿Verdad? ¿Qué es eso del modo? Aquí está, el modo sucubo ¿What? Laberinto mental, bosque flotante Fuego helado, catedral Lo mismo ¿Hay tan pocas pantallas? Ah, pues sí, eran, 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 eran Ah, luego, claro, luego un capítulo ¿Qué es esto de resumen? Ah, vale Pues esto ha sido Agony Me cago en la Virgen Bendita Igual como mucho un día de estos pruebo El modo sucubo, a ver cómo es ¿Qué es esto de cuadros? Ah, muy bien Olvídate, bueno, no monetizo Pero olvídate de monetizar si enseñas eso ya Bueno, los cuadros son bonitos Esto hay que decirlo, eso sí Hay un poquito de arte en esto Tampoco se jode Pues anda, que no hay, eh ¿Comics? ¿Qué es? No sé, cómics Cartas Bueno, las cartas Todo lo que he leído Me cago en la leche No he desbloqueado una mierda La verdad Pues esto ha sido Agony Ya probaré el modo sucubo En algún momento La verdad Tenía ganas ya de terminarme el juego De las cojones Y bueno La mecánica Pues, eh Llega un momento que de verdad Cuando empiezas a poseer a los bichos Se vuelve un poco mierda Porque te pierdes O sea, hay tantas maneras de hacerlo Que no sabes al final cómo hacerlo Y te pierdes mogollón Y eso me parece Un grave error Como habéis visto ya Al principio me ha gustado Y al final Me ha gustado En cierta manera Me ha gustado Lo que no me ha gustado Es cuando te han dado Mucha libertad Ahí ya me he perdido No he sabido qué hacer Es una mierda para mí Así que nada, chicos Un like tan grande Como el cuento del letro finito Suscribiros para más gilipollitos Dejadme en la cajita de comentarios Y todo eso Y poco más Probaremos el modo sucubo Un día de estos Ahora, venga Adiós